Un universitario recién egresado de la licenciatura, que diga, bueno, me conviene estudiar la maestría y posteriormente el doctorado porque voy a tener un salario mayor, si hay una significativa remuneración económica entre el sueldo de un licenciado, licenciatura, a alguien con maestría o doctorado. Bueno, sí, sí la hay. Entonces, pues en este sentido yo creo que sí paga la inmersión del tiempo. Leo sobre todo si es un posgrado que está reconocido por superioridad en este padrón, ya sea de especialidad de maestría o doctorado, pues los estudiantes puedan tener acceso a una beca, que en el caso de doctorado es un poco más de 10 mil pesos mensuales y baja para maestría o para especialidad. ¿Esa beca de dónde proviene, perdón, doctor? Del CONACI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es que no otorga las 10 mil pesos mensuales. Para los doctorados que estén reconocidos por su calidad, en el padrón. ¿La beca aplicaría también para hacer un doctorado en el extranjero? Sí, pero eso es una beca para la doctorada en el extranjero. Es mayor, es una beca mayor, y bueno, el procedimiento es diferente para obtener esa beca. Precisamente el objetivo del CUME es fortalecer el posgrado mexicano, obviamente, e incrementar la matrícula del posgrado en México. O sea, de los 2.500 que tenemos al año, son doctorados mexicanos. Además, hay quien va a hacer el doctorado al extranjero. Que no son muchos, ¿no? No son muchos. Me parece, bueno, no tengo el dato exacto, pero ahorita el número de becarios en el extranjero puede estar como del orden de 2.000 becarios en el extranjero. Y de becarios nacionales, pues del orden de los 20.000. Doctor, disculpe mi increíble ignorancia, pero me imagino que es lógico, pero se lo voy a preguntar. ¿El doctorado, obviamente, bueno, no sé, lo emite únicamente la universidad o también los tecnológicos? ¿El Politécnico Nacional y los Tecnológicos Regionales o los Tecnológicos Particulares emiten sus doctorados? Sí, sí, sí. Como mencionaba, también los Centros de Investigación que tengan esta característica. Pero son diferentes sistemas. Los tecnológicos, que son federales, la mayoría de ellos son estatales. Los programas de estudio son programas de la Secretaría de Educación Pública, porque dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública. Y en general es el mismo programa, por ejemplo, un doctorado en química que ofrece un instituto tecnológico, pues es el mismo en León o en Pachuca, o sea, es el mismo programa, porque es un sistema de tecnológicos, ¿no?, de federal. Las universidades públicas estatales son autónomas. Y ahí los programas los aprueba la propia universidad. O sea, la legislación... Por su autonomía. La legislación del país, tanto federal como estatal, permite que las universidades autónomas aprueben aquí, en este salón, los programas de estudio. Una de las facultades de la autonomía. Así es. Y entonces ya se pueden ofrecer. Las universidades federales, pues también algunas son... Bueno, pues todas son autónomas, con la excepción del Policáinico. Y entonces ellas también tienen la capacidad de aprobar sus programas de estudio. Las universidades privadas, que también las mencionó, ellas tienen que acudir a la Secretaría de Educación Pública o a la Secretaría de Educación de su estado a registrar el programa de estudios y a obtener un registro que se llama Registro de Validez Oficial de Estudios. Eso lo tienen que hacer las universidades privadas. Si no tienen ese registro, no es un programa válido. La legislatura, la estudiación... Sí, eso lo tienen que hacer para cualquier... Para cualquier... En el caso de las universidades autónomas, nosotros lo aprobamos y lo damos de alta, lo registramos ante la SEP. Porque de todos modos la SEP lleva, pues tiene la dirección de profesiones y ahí tiene un control de todo el país, de todos los grados que se otorgan, de licenciatura o de posgrado. Entonces, si todos los programas de estudio tienen... Aunque nosotros somos autónomos y lo podemos aprobar, de todos modos debemos de registrar ante la Secretaría de Educación Pública. Y también tenemos el caso de que tengamos una gran afluencia de alumnos del extranjero que vengan a hacer el doctorado aquí a México. Sí, no tenemos muchos, pero sí, sí, este... Sí tenemos sobre todo de algunos países de Centroamérica o de Sudamérica o de África. Tenemos al lugar de los estudiantes. Y el Consejo Mexicano del Postgrado, ¿cómo le hace para gestionar más becas o para impulsar estas becas? ¿La asistencia ante el gobierno federal? Sí, pues, o sea, precisamente como asociación civil, pues buscamos reuniones con la Secretaría de Educación Pública y con el CONACYT para plantearle las necesidades, para plantearle nuestro punto de vista y que estas necesidades que planteamos, pues, se vayan reflejando en las políticas y en los presupuestos o en las acciones, ¿no?, para apoyar al postgrado. En el caso de que el estudiante lo pague por su cuenta, ¿es muy costoso un doctorado? ¿O depende también de la especialidad de la carrera? Pues, sí, ahí sí depende de la especialidad y de dónde lo estudie. Normalmente un postgrado de investigación en una institución pública normalmente no se cobra a triplo. Entonces, en realidad el estudiante, pues, no paga. Tiene que invertir su tiempo y su talento en estudiar y en obtener el grado, pero no es necesario que pague. Al contrario, pues, recibe una beca normalmente. En los postgrados que están enfocados a las áreas profesionales, ahí sí normalmente hay un costo de matrícula que sí es muy variable, es muy variable dependiendo del área y dependiendo de la institución. En el caso específico de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, ¿cuántos doctorados ofrecen? Nosotros ofrecemos 11 doctorados. ¿En las diversas? En los diversos campos. Son 68 postgrados en total. ¿Entre maestrías? Especialidades y doctorados. Entonces, al hablar de especialidades, estamos hablando de medicina. Incluye las especialidades médicas. Tenemos 14 especialidades médicas y en total tenemos 18 especialidades. Tenemos algunas especialidades, o no, bueno, más. Tenemos algunas especialidades en el área de Derecho y en el área de Ingenierías, sobre todo. Y también en el área de Salud, pero más mejor de Psicología o de Enfermería. ¿Pero el doctorado son 10? 11. 11 doctorados. ¿Y qué tanta afluencia de matrícula tiene? Pues nuestra matrícula de doctorado es aproximadamente 340. Afortunadamente, en la Universidad de Guanajuato estamos, todavía no como quisiéramos, pero estamos arriba de la media nacional. A nivel país, la matrícula de posgrado representa el 7% de la matrícula de educación superior. y en el caso de la Universidad de Guanajuato representa el 15%. O sea, tenemos en proporción, tenemos una relación de estudiantes de posgrado pues casi del doble a nivel de la media nacional. Pero todavía nuestra aspiración y que está definida en el plan en el plan de desarrollo institucional para el 2020 una de las metas es que la matrícula de posgrado sea el 25% ¿De la matrícula que ya está? De la matrícula de educación superior. Nosotros esperamos en el 2020 tener 40.000 estudiantes. Es nuestra meta. ¿Cuánto es en la actualidad? En la actualidad tenemos el 7.500 de nivel superior. Entonces hay que duplicarla un poquito más. Y en posgrado la meta es como dijera el 25% de 40.000 o sea 10.000 10.000 estudiantes de posgrado. Entonces hay que cuadruplicar la matrícula. Por eso le digo que aunque hemos avanzado en el país y en la universidad pues todavía las necesidades para poder lograr un mayor desarrollo social y económico y poder impactar más en diferentes sectores económicos del país pues necesitamos una mayor matrícula. y por eso aunque estamos mejor que la media nacional estamos conscientes de que el esfuerzo todavía tiene que ser mayor. Doctor José Manuel Carrera es una cosa muy simple para ustedes pero para el público en general y quién se me ocurrió quién enseña a los doctores o sea para enseñar a alguien a que sea doctor tiene que haber un doctor pero no cualquier doctor me imagino puede dar clases o hay algún filtro especial de saber que tienes tu doctorado pero para poder ser el que vas a formar a los próximos doctores ¿cómo los eligen? ¿cómo califica un maestro para poder ser maestro de doctorado? Bueno pues esto ha sido un camino largo ¿no? Entonces pues al inicio hace varias décadas pues si había muy pocos o nulos programas de posgrado y de doctorado en el país entonces la mayoría de los profesores teníamos que salir al extranjero a hacer el doctorado pero afortunadamente bueno como veas nos fuimos formando y nos fuimos regresando pues ya en las universidades en nuestras universidades pues cada vez tenemos un mayor número de profesores con doctorado que bien lo hicieron en el extranjero o que bien ya lo hicieron en el país nosotros también aquí en la universidad tenemos un buen indicador ahí porque entre nuestros profesores de tiempo completo aproximadamente el 60% ya tiene doctorado y más del 90% tiene posgrado o sea una maestría o una especialidad ¿60% con doctorado? 60% con doctorado de los profesores de tiempo altísimo a nivel nacional es muy bueno es muy bueno es muy alto el indicador si somos entre las universidades públicas estatales tenemos el segundo lugar en ese indicador solamente la universidad de Morelos nos supera un poquito que un porcentaje un poco mayor que nosotros de los profesores con doctorado y bueno entonces ahora en la actualidad en los momentos en que estamos viviendo pues ya tenemos una capacidad ya más o menos bien desarrollada de profesores con doctorado que son los que atienden los doctorados propios que ofrecemos en las instituciones pero ahora es conveniente mencionar he dicho varias veces de este programa nacional de posgrados de calidad o padrón nacional de posgrados que es donde se reconoce la calidad de un programa bueno pues uno de los indicadores una de las cosas que miden para considerar que un programa tenga calidad pues es obviamente que los profesores por ejemplo de un programa de doctorado pues que los profesores que den clases ahí obviamente tengan el doctorado en esa área o al menos en el tema particular donde imparten algún curso alguna materia y también que un porcentaje elevado de esos profesores tengan el reconocimiento de investigador nacional ¿por qué? porque entonces quiere decir que ese profesor que es doctor pero que está produciendo continuamente que está haciendo investigación que está escribiendo artículos que está desarrollando algún producto tecnológico o nuevas metodologías y entonces precisamente como está activo en la investigación pues tienen la capacidad de enseñar a los nuevos estudiantes del doctorado o de la maestría entonces pues ese es el requisito alguien que ve en maestría pues tiene que tener al menos maestría preferentemente doctorado y alguien que ofrezca que sea profesor en un plano doctorado pues tiene que tener el doctorado pero seguro pero seguro también de la maestría la maestría que sea profesor o de la maestría que sea profesor sin